En LibreOffice 5.1, muchas mejoras se han añadido al Writer para ayudar a trabajar con los documentos más rápido y de manera más inteligente. Por ejemplo, en el menú Ver, se ha agregado una nueva opción, Ocultar los espacios en blanco, que elimina las diferencias entre las páginas para ayudar a enfocarse realmente en el contenido. Cuando se esté examinando la ortografía de un documento, el cuadro de diálogo de corrección ortográfica ahora no se cierra automáticamente cuando finaliza, por lo que también puede cambiar los diccionarios o detectar errores gramaticales sin tener que abrir el cuadro de diálogo nuevamente. La función de combinación de correspondencia se ha simplificado. Al usar Calc como fuente de datos, ya no es necesario un archivo de definición de fuente de datos .odb separado, ya que la información ahora está incrustada en el documento. Por último, en el modo de vista previa de impresión, ahora hay una caja donde se puede introducir un número para saltar a una página específica.